Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente de Colombia y le damos la bienvenida a la franja 90 Minutos a los televidentes de nuestro canal regional telepacífico y a todos los que nos siguen por nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, WowPlay y desde nuestro portal web 90minutos.co Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga ¿Cree usted que el próximo alcalde de Cali tendrá la suficiente maniobrabilidad de sus acciones en el Consejo Electo el pasado domingo? Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con Ángela Zapalá y Lorena Balmas con los titulares del día. Bienvenidos. Y mucha atención que comenzó el empalme. A puertas cerradas se reunieron el alcalde de Cali, Mauricio Armitaz y el nuevo mandatario electo, Jorge Iván Ospina. ¿Y cómo trabajará el nuevo Consejo de Cali con el alcalde electo? 90 Minutos le muestra cómo quedó conformado el cabildo y qué tan cercano será al médico, Jorge Iván Ospina. En Palmira el reconteo de votos tiene en incertidumbre al municipio. Candidato que va ganando asegura que le quieren arrebatar el triunfo. Piden vigilancia especial. Y así quedó el nuevo mapa electoral en el Valle del Cauca. Las alianzas entre movimientos comienzan a imponerse para lograr quedarse con las alcaldías. Y en deportes, hoy habrá jornada decisiva de la Liga de Fútbol Colombiano. Equipos caleños buscan mejorar ubicación en reclasificación. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.